¿Qué es la relación con el Gobierno Nacional? Con el Gobierno Nacional, con el Secretario de Industria de la Nación y ahí entre el diálogo permanente, no solamente con la Secretaría de Producción, sino también con todo el sector productivo del frío, acordaron que las importaciones sean aquellos productos que no se fabrican en la ciudad de Rosario. Acá, si bien tenemos un 70% de lo producido en heladeras acá en Rosario, hay muchas heladeras de altas gamas, son aquellas que quizás fabrican hielo, que acá no se fabrican y demás. Entonces, se acordó y de hecho se está haciendo, están dando productos que no se fabrican acá en la ciudad de Rosario, con lo que la industria del frío está trabajando en este momento muchísimo mejor que el año pasado. También estamos trabajando con el tema de la industria de ventiladores, ellos tenían una ley anti-dumping que estamos trabajando para renovarla. Creo que en lo inmediato, conforme a las distintas reuniones que hemos tenido con el sector y con el Gobierno Nacional, yo creo que muy poco, en menos de un mes, tendríamos la renovación de esta ley anti-dumping que le permite, digamos, al sector de la ventilación, no solamente seguir vendiendo, sino seguir innovando tecnológicamente para mejorar, digamos, el sistema de producción. Creo que son trabajos que se vienen haciendo de forma conjunta acá en la Nación, que realmente son importantes. Y yo siempre digo, acá no tenemos que pelear con la Nación, sino tenemos que dialogar continuamente, como lo he hecho y lo hacemos, porque todos estos beneficios fueron gracias al diálogo. Estamos trabajando también con la Nación, estamos hoy presentes acá, el Club de Emprendedores. El Club de Emprendedores es un trabajo coordinado también con el Ministerio de Producción de la Nación. Es un lugar que estamos trabajando en capacitaciones continuas, también estamos trabajando en capacitaciones temáticas todos los días. Tenemos a punto de licitar 12 lugares de co-working donde se va a trabajar en forma conjunta los distintos emprendedores que ganen. También, hoy por hoy, con todo el ecosistema de emprendedor, saben que este club es el club de todos. El club de Rosario, de los emprendedores de alto y mediano impacto, que quieren asesorarse y empezar a generar nuevos productos. Y creo que nosotros es una política de Estado del gobierno municipal, porque no nos queda duda que si nosotros apoyamos al emprendedor de alto y mediano impacto, sobre todo en sus inicios, asesorándolos sobre la parte contable, de planes de negocio, legales, de marketing. Yo creo que es un instrumento importantísimo para que ellos crezcan y que esta idea, obviamente, se transforme en una verdadera empresa que genere lo que queremos generar, mayor cantidad de trabajo para todos los Rosario. Y aparte del club de emprendedores, tenemos también el CEDIC, que es el Centro de Industria Creativa, en donde es un sistema similar al club de emprendedores, nada más que está más abordado el sistema de la parte del diseño, de la parte textil y demás, en donde también tenemos una sala de co-working de más de 10 emprendedores que se están presentando en este momento para quedar allí, y donde se reúnen continuamente y trabajan en forma mancomunada. Yo siempre digo que tanto el club de emprendedores como el CEDIC lo que hace es potenciar a cada uno de los emprendedores, porque a lo mejor un emprendedor se está capacitando en un tema y le hace falta la capacitación en otro tema y le tiene alguien al lado, que es un colega, en el cual se puede incluso asociar para hacer algo mucho más productivo. Todo este sistema de co-working está prácticamente en todo el mundo y realmente sirve para eso, para asociarse y potenciar cada uno de los emprendimientos que surjan en cada uno de los lugares donde se están trabajando con el sector emprendedor.